Hola amigas, buenas noches. Aquí haciéndoles un videíto chiquito de unas cositas que compré en el Walmart. Encontré esta, una nueva de Shopkins, no lo tenía y pues es como una vaquerita, algo así. Ahorita voy a abrirla para que la vean. Estoy con una mano porque se me olvidó traerme el tripié. Y encontré esto de Toy Story 4. Miren, es la blusa. Dice, you've got a friend in me, you've got a friend in me. Y trae una backpack, una mochilita y su faldita que trae ahí al tenedor el nuevo juguete a Betty, a Rex y a Woody. Acá se ve Ham. Está bien bonito, me encantó. Lo compré para ponérselo a mi Barbie, a una de mis Barbies. Y este también. Voy a abrirlos para enseñarles lo que hay adentro, ¿ok? Bien amigas, aquí ya abrí el Shopkins. Los mini Shopkins. Es como una feria, algo así. Miren, ahí está donde montan el que es un toro. Y acá trae donde tiran al blanco. Ahí hay, es un juego. Esto se mueve, se levanta. Y ahí quedan nada más estrellitas. Aquí trae la muñequita. Que sí, es una vaquerita. Disculpen mis uñas, pero apenas me la voy a arreglar. Es una vaquerita. Y trae el mini Shopkins. Que estoy pensando que es un sombrero. Un sombrero. Este puede ir aquí, montado en el cerdito o toro. Miren qué bonito está. Está muy bonito. Me gustó mucho con la estrellita y la muñequita. Y acá está lo de Barbie, que es la faldita. Como les dije, una va sencilla. Y aquí está la blusita. Trae aquí el Alien. Y acá trae la estrella de Woody. Y trae un cohete espacial. Miren qué bonita está. Y aquí está la mochilita para mi Barbie. Está bien bonita. Bueno, espero les haya gustado de Toy Story 4 y de con Barbie y lo de Shopkins. Pronto haré un video. He estado un poco mal de salud. Todavía no me alivio completamente, pero les dejo muchos besos y abrazos. Y las quiero mucho. Hasta luego.